Se ha definido el día de ayer que se pueda suspender los dos primeros partidos de las semifinales en el entendido de que tenemos problemas en Santa Cruz y tenemos dos equipos, tanto de Stroyer como 24 de septiembre son equipos de Santa Cruz y ellos juegan de visitante en esta primera fase. En ese entendido se ha definido no más suspender el campeonato de la Copa Simón Bolívar. Son temas que en estos momentos como federación, como te indicó, nosotros vamos a pelear hasta que se puedan culminar tanto la Simón Bolívar como la división profesional. Es por esa razón de que estamos siendo pacientes, esperando que se solucione este conflicto. Pero la idea de los 16 clubes, como te digo, de la federación es que se pueda culminar con las 30 fechas. Sí o sí tiene que haber ascensos y descensos. Eso está bien establecido y eso no está en discusión. El presidente de Baca 10 tiene que hacer la denuncia a la instancia que es pertinente, como es el tribunal. Y si no lo hace, nosotros como federación tuviéramos que hacerlo y hacer el instructivo para que se haga la investigación pertinente. Porque ensuciar el campeonato de la Copa Simón Bolívar yo creo que no es correcto. Lamentablemente hay gente que le gusta ensuciar en estas instancias y como federación hemos indicado que ya no lo vamos a permitir.